Con la aprehensión de una persona y el secuestro de marihuana, terminó el allanamiento a un domicilio del barrio San Bernardo, lugar que fue identificado como punto de distribución de esta sustancia controlada. La cantidad aún no se cuantifica, lo cierto. En el sentido que se ha tramitado una orden de allanamiento y juntamente con el fiscal, no hemos estado presentes y bueno, tenemos una persona aprehendida, mayor, boliviano, de sexo masculino, y sustancia secuestrada, es decir, marihuana. Bueno, estamos ahorita todavía en pleno operativo, vamos a terminar el operativo, la revisión, vamos a cuantificar cuánto de marihuana es. El domicilio solo era alquilado, pues fue encontrado con manos a la masa, donde selló toda esta sustancia controlada. Distribuyendo esta sustancia en todo lo que es la ciudad. El Ministerio Público ya inició un proceso contra esta persona, la cual deberá enfrentarse a la justicia. Según se tiene de manera preliminar, esta sustancia era distribuida primero en este barrio, y precisamente los vecinos son los que han alertado al funcionario, en el cual se estaba distribuyendo esta sustancia controlada, y bueno, ante esa información se ha procedido a solicitar la orden de allanamiento, la misma que ha sido ejecutada, bueno, conforme se ha realizado el acto, garantizando sus derechos y garantías del deputado.